Con Sam Reyes, información de automovilismo. Sam, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigos. Jorge, qué gusto estar con ustedes. Y la verdad es el gusto de poderles traer a un piloto, pues, en lo que venimos haciendo, ¿no? Presentando a los jóvenes que van creciendo en el automovilismo. Y quiero presentarles en esta mañana a Fernando Urrutia, un piloto de la LATAM Challenge Series, que tiene 17 años de edad y ya está corriendo en autos tipo fórmula, Jorge. Entonces, esto te está dejando claro lo que estos pilotos ya están empezando a hacer a esta edad tan corta, ¿no? Que es realmente muy interesante. Fernando, bienvenido, muy buenos días a este super estadio. Y, bueno, se dice muy fácil, pero así como lo estamos comentando, subirte a un Fórmula 2000 ya con alas, ya en la categoría grande, a los 17 años, ¿qué significa para ti? Bueno, primero que nada, buenos días. Este, es un cambio muy fuerte después de kart, subirte a un Fórmula. Este, de hecho, lo que yo estoy haciendo es más que nada aprender y sacarle provecho a los pilotos que ya tienen mucha más experiencia este año para, pues, salir con mayor experiencia, salir con, este, con más sabiduría sobre qué es el coche y cómo se comporta y todo para poder catacultarme a otras categorías. Fíjate que lo interesante aquí es que, independientemente de que ya manejaste karts, el subirte a un Fórmula también te entrega retos muy importantes, ¿no? En los karts estamos acostumbrados a que a lo mejor los escapes no están tan, pues, tan cercanos, ¿no?, a ti, pero ya en una auto Fórmula realmente el cometer un error te puede costar muy caro. Ya corriste el Autódromo Hermanos Rodríguez con buenos resultados. Así es. Corriste Monterrey también con un buen resultado y, bueno, pues, estás quinto del campeonato. Así es, vamos en quinto del campeonato. En México quedamos en tercer lugar en la segunda carrera. Este, eso nos colocó en tercer lugar general de la tabla, el mejor novato colocado. Este, y bueno, en Monterrey. Ahí tuvimos unos problemas con el coche unos días, pero, pues, bueno, ahí pudimos salir adelante, logramos un séptimo y un cuarto lugar y, pues, ahora estamos en quinto de la tabla y, pues, a mejorar. Fernando, un gusto tenerte aquí. Estábamos viendo que estás estudiando preparatoria. Seguramente cuesta mucho trabajo estudiar después de tener este tipo de carrera, pero, ¿finalmente piensas llegar hasta la facultad, terminar una carrera? Sí, así es. Pienso estudiar ingeniería. ¿Ingeniería qué? Industrial. Es interesante, sobre todo, porque muchos de estos jóvenes empiezan a meterse más en ingeniería por lo mismo que tienen que hacer con los coches. Es muy interesante cuando desarman los coches y los mismos pilotos se meten adentro del motor con el mecánico también para ver qué pueden aprender de ese rollo y terminan justamente incluso muchos de ellos cambiando sus vidas, que es lo interesante, ¿no? Claro. Y yo... No hay peligro. Ah, no, pues, digo, de entrada yo le quería preguntar a Fernando eso, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo convences a tu familia, porque yo le preguntaba si tu familia es de automovilismo, de que te quieres dedicar a esto? ¿No es bronca? ¿Te apoyaron siempre? En eso han debido. Pues, a mí siempre me han apoyado nada más que mi mamá. Sí, hombre. Sí le da mucho miedo, pero siempre estaba ahí apoyando. Pero te cuidas, mi hijo. Déjalo pasar, solamente es la lámina. Es que aparte tiene 17 años, pero se ve más chiquito. Se ve más chiquito. Bueno, es que los pilotos deben de ser también menuditos, ¿no? Chiquitos, pero no tanto, ya está bastante tanto, ¿eh? ¿Tienes alguien alrededor que te ayude a manejar el miedo que se siente, que es natural? Este... Miedo no debe tener, ¿no? A mí, la verdad, no me da miedo subirme al coche ni nada. De hecho, siento, o sea, me gusta. Emoción, sí. Le da más miedo cuando va con su papá, dice. O cuando va de copiloto con la mamá. Oye, yo la semana otra vez le platicaba antes de entrar al aire que quién lo ayuda con los patrocinios. Porque de repente, pues sí, empiezas de cotorreo y te pagan el cara ahí el fin de semana los papás. Pero ya cuando es un tema ya más profesional, pues hay que invertir una lana, Fede. ¿Y cómo le hacen? Así es, este, bueno, es ir tocando puertas a patrocinadores. Lo que ha faltado mucho ahora es que empresas crean, este, en el futuro del, en el automovilismo de México. Este, hay muy pocas empresas que creen, o sea, en los pilotos y que nos apoyan. Uno de ellos es Home Depot, como Cablecom, este, y Scuderia Telmex, que siempre han estado ahí apoyándome. Y, pues, bueno, eso es lo que hace falta, ¿no? Empresas que crean, porque sin patrocinadores, pues, no podemos llegar muy lejos. Pero ustedes también han sido todólogos, ¿no? Ya decía Sam, en cuanto a la ingeniería y meterte ahí con el mecánico. Pero también incluso para este tipo de relaciones comerciales, ustedes son los que tienen que ir a tocar puertas. O sea, no hay especialistas, yo creo que a los chavos estén estudiando alguna carrera relacionada con el deporte. O sea, necesitan especialistas que realmente los liberan a ustedes de esas funciones, ¿no? Un representante, ¿no? Alguien que les haga la chamba, porque los muchachos se pueden distraer en su preparación para ir a hacer citas con los posibles patrocinadores. Fíjate que algo que pasa, Jorge, probablemente así, es que los mismos que hacen la prensa de los equipos, muchas veces incluso tienen que hacer ese tipo de funciones, de jalar patrociones incluso para los pilotos. Porque incluso hay gente que son periodistas que también tratan de apoyar a los pilotos, pero no puedes hacer la nota del evento y aparte buscar un patrocinio. Entonces, sí se requiere una persona que esté exclusivamente dedicada a ser el publiorrelacionista del piloto. Sam, ¿cuál es la edad promedio para llegar a Fórmula 1? A Fórmula 1 ya deberías de estar pisando los coches por ahí de los 22 años y hacer pruebas a los 20 millones. O sea, que te queda todavía... Todavía tiene tiempo de hacer lo suyo. Ahora, aquí lo importante es que ya tiene, por lo menos ya lleva cuatro carreras en la LATAM después de haber estado en los karts. Y de ahí en adelante, bueno, pues va a requerir el apoyo, seguir compitiendo. Ya este va a ser su primer año completo, entonces es bastante importante. Pues la verdad, te deseamos mucho éxito, ¿verdad? Yo creo que lo que sigue, ¿qué sería Sam? ¿Alguna serie en Europa o Estados Unidos? Lo más recomendable es que se vaya a Europa, porque bajo el tipo de autos que está manejando y el tipo de competencia que está teniendo, el tipo de automovilismo europeo es el que mejor se le puede dar justamente para incrementar las habilidades que lo puedan llevar eventualmente a la GP3, a la GP2 y después a la Fórmula 1 en este sentido. Nosotros en EDN estábamos transmitiendo la auto GP, que es muy parecido a los coches que él está manejando ahorita, que sería como que el primer paso siguiente. Oye, pero es dificilísimo, 17 años que se vaya a Europa solo, porque no me pueden acompañar los padres. Pregúntale dónde anda Marquito Tolama. Y pregúntale a Checo Pérez también. O sea, hay que hacer ciertos sacrificios, desgraciadamente, y creo que estás de acuerdo con eso, ¿no? Sí, claro que sí. Hay muchos sacrificios, pero bueno, para mí todo va a valer la pena, ¿no? Porque es lo que más me gusta hacer. O sea, pero además van a Europa y no creo que van a un hotel cinco estrellas. Marquito Tolama nos platicaba que viene con el ingeniero, con el jefe de ingenieros, y pues obviamente se gana la chuleta todos los días ayudándole a la talacha ahí en el taller, ¿no? Y lo que decías, Jorge, ¿sabes quiénes sufren más? Las mamás. Yo que estuve en automovilismo mucho tiempo dirigiendo carreras, cuando ves a los papás emocionados con los niños, ves a las mamás sufriendo atrás de la reja, de no se vaya a pegar, que no le pase nada, etcétera, etcétera. Entonces, también digo, es un sacrificio familiar. Regañando al papá, pero tú que lo traes a esto, queriéndolo llevar con el maestro reinoso a jugar fútbol. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuál es el piloto que admiras en este momento? O Babington con Jorge Sante. Yo admiro mucho a Checo Pérez, porque, o sea, pese a la situación en México, o sea, está muy difícil llegar después de 32 años. Me parece que fueron 32 años, ¿no? A la Fórmula 1, el primer mexicano. Pero está muy padre ser el primer mexicano y todos los artífices que hizo. Y pues está generando buenos resultados, entonces, a él lo amiguió mucho. Hay que aclarar que no es el primer mexicano de Fórmula 1, pero sí, 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 es mucho mérito. El Checo Pérez. Después de 32 años. Después de 32 años. Después de 32 años, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Sam Reyes, pues muchas gracias. Y Fernando, de verdad, mucho éxito. Sí, gracias. Gracias por acompañarnos en el Superstadio. Sam, gracias. Al contrario, muchísimas gracias y no se despeguen porque vamos a seguir con mucha noticia de lo que tiene que ver con la TAM Chalegiris, que han estado corriendo ya, corrieron en el autódromo Armando Rodríguez, corrieron en Monterrey y próximamente les estaremos trayendo muchas noticias. Oigan, vamos a las inmediaciones del Estadio Azul. Ya están viviendo.